A la fama, y a la fama a saber mantener No tengo amigos, si un aborto es y yo lo consigo Así de fácil lo hay de perder Mi madre dijo, no creas ser un gran tenorio Pararás en un sanatorio Y allí la fama tú has de perder Porque yo Soy la fama, soy aquel que nadie te reclama Pero nadie puede comprender Escucha yo Yo soy la fama, soy aquel que nadie te reclama Pero nadie puede comprender